Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rift on the line of Felicidad I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rift on the line of Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rift on the line of Felicidad Rift on the line of Felicidad I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you Merry Christmas 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 From the bottom of my heart I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosada Sita I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosada Feliz Navidad